Yo creo que el año pasado ya hemos estado trabajando conjuntamente con el Consejo, se había presentado un proyecto por etapas de cómo se iban a ir ejecutando y bueno, dentro de esas etapas que habíamos presentado al Consejo tenemos que preparar la próxima etapa, después de estas 4.500, una etapa de más o menos unos 20.000 metros que vamos a establecer, que bueno, estamos trabajando en ello como para definirlo y eso se presenta un proyecto COGAS para que quede aprobado y a partir de eso se va a ejecutar la etapa siguiente de otros 20.000 metros más. Esos 20.000 metros más se van a gestionar por medio de la provincia y la provincia va a poner a disposición fondos por medio de un crédito para que el municipio pueda ejecutar la infraestructura que va por la calle, por la vereda. Por otro lado, la gobernación junto con el Banco Provincia va a ofrecer otros créditos por medio del Banco Provincia para cada uno de los vecinos para hacer la obra interna de la casa. Que bueno, que el crédito es de 30.000 pesos, está asignado desde el año pasado, es ese monto, obviamente que se nos vienen corriendo los valores día a día, el costo de la construcción, pero bueno, eso ya lo verá la provincia si se hace una actualización o no. Hoy son 30.000 pesos y que esos 30.000 son para pagar justamente la obra interna. ¿Qué es la obra interna? Lo que va a contratar el vecino al plomero para que le instale las cañerías internas y a la vez, al momento que tenga el suministro de gas, ECOGAS exige que estén todos los artefactos instalados. Llámense calefactores, cocina, termotanque, calderas, lo que el vecino disponga en su casa. O sea, cañería que se puso dentro de la casa y se dejó un pico, tiene que estar el artefacto colocado al momento que ECOGAS le brinda el servicio. Es una exigencia. Sí o sí tienen que estar todos los artefactos instalados. Es por esto que la provincia pone a disposición este crédito de 30.000 pesos. Dos preguntas, Juanpi. Por un lado, ¿la cañería domiciliaria desde el gabinete va por fuera del caño? Eso puede ir embutido en la pared o puede ir de forma externa. Eso no hay exigencia en ese punto como tiene que ir la cañería. Sí tiene que cumplir con las normas, tienen que ser cañerías normalizadas y quien ejecute el trabajo tiene que ser un gasista matriculado. ¿Aquí hay una lista de gasistas matriculados? Sí, nosotros les podríamos facilitar, pero si de todas maneras pueden entrar a la página de ECOGAS y ahí está toda la lista de la gente que es matriculada dentro de la localidad. O sea, nosotros no queremos ingerir en ese tema como municipio porque después parece que el municipio digita quién son y quiénes no son. Eso está colgado de la página de ECOGAS, que cualquiera pueda entrar y ahí determina quiénes son los gasistas matriculados que tenemos dentro de la localidad. Que ahí, hoy por hoy, debe haber unos 10 gasistas matriculados. Y hay algunos otros plomeros que también han hecho el curso y demás que todavía no se han hecho el alta, pero que con un trámite sencillo vamos a tener seguramente en la localidad unos 15 por lo menos gasistas matriculados que son del común de la gente que todo el mundo los conoce. La mayoría son gasistas matriculados. La otra pregunta tiene que ver con el costo. ¿Hay algún costo estipulado en cuanto al metro cuadrado de la red que tiene que pagar el vecino sin contar, digamos, lo domiciliario? Hoy por hoy no tenemos el número establecido. Sí lo teníamos hace unos meses atrás, pero con todo este tema de la corrida del dólar todo lo que es materiales de termofusión que viene por gas está todo atado al dólar por lo cual la empresa ejecutora de la que va a ejecutar esta etapa nos va a establecer un costo de la obra y bueno, ese va a ser el costo que se le va a informar a los vecinos que va a ser dividido a la vez en cuotas para que lo puedan pagar con mucha facilidad. La provincia establece para el municipio ese crédito que yo te hablaba de 48 cuotas y de la misma manera el municipio lo va a trasladar a los vecinos le va a brindar el costo de la obra en 48 cuotas que va a quedar muy accesible dentro de todo. Así que bueno, tenemos la suerte de ya tener el proyecto en marcha tenemos prácticamente ya designada la zona tenemos por parte de la provincia un crédito para el municipio para ejecutar la obra y a la vez la provincia tiene un crédito para que los vecinos hagan las conexiones internas. Así que la verdad que tenemos un muy buen comienzo y bueno, rápidamente la gente va a ver cómo empieza a crecer la red de gas dentro de la localidad.